FEMISTÍN CELESTIAAL Oh, oh, claro Hola Hola, hola a todos Ya me conocen, soy yo Sid, el perezoso de las De las 5 películas de gran hielo De la 1 De la 2 De la 3 De la 3 en realidad Me refiero mejor no recordarla porque casi me devoran En la 4 que casi me arrojan por la plancha En la 5 Donde casi mi mundo quedó destruido Solo vengo a decirles Si, los que no se enteraron Pero ustedes seguro que ya se enteraron Que ya estamos ahora Ya terminamos el 2018 Y ahora estamos en el 1 del 2019 ¿No les parece genial? Veremos a ver ahora que empieza Veremos a ver que sale ahora Solo espero que las cosas no se pongan tan complicadas Ya saben Y bueno, ¿qué? Igual yo les digo La vida no es fácil Bueno, un poco estoy bromeando Pero tal vez algunas veces no A mí en este nuevo año Me dan ganas de bailar Ya saben O ponerlo de cabeza ¿Qué tal, eh? Sin caerme Olviden lo que dije Me caí Bueno, saludos Y que tengan un lindo día Que tengan un lindo día En este nuevo año En este nuevo mes claro Bueno, adiós 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 Ay, ¿por qué? Adiós 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 Adiós